Se fue Alberto Caballero, allá le están esperando, que joda que van a hacer, aquí quedamos llorando. En el barrio Santa Rosa, muchos lloran tu partida, porque nunca más vendrás, compañero de mi vida. Con el canto Romero, ya habremos hecho bailar, los temas bien correntinos, nunca los vamos a olvidar. En baila, en calle, escenario, siempre supiste cantar, nunca tuviste problema, la joda te va a extrañar. Cuando me toca partir, allá nos vamos a encontrar, de nuevo vamos a cantar, pero ya en el otro mundo. Con el gran mundo Romero, ya habremos hecho bailar, los temas bien correntinos, como los van a olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!